¿Qué es el concepto de líquidos? 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 ¿Cómo se llama congregación de vapor de agua? Nubes. Las nubes son grandes congregaciones de agua no líquida, agua en estado de vapor. ¿Qué es el concepto de líquidos? Y vemos cómo las nubes se mueven a través de la atmósfera. Y a veces vemos como que una masa de nube viene hacia nosotros. y vemos, básicamente, podemos tocarla. Nosotros intentamos tocarla, nos llamamos a él. A veces, completamente. ¡Qué bueno! Si no es Martínez. Pero a veces se ve el efecto de la nube como si fuera una superficie. Esa es muy claramente visible. Pero todos los... Toda la materia que difunde, obedece más o menos a un principio. Si depende de la superficie, el área, a través de la cual está difundiendo. Si el área es pequeñita, va a difundir más allá. Si el área es mayor, difundir más allá. Entonces, depende de esas dos variables. De la concentración de la materia y del área a través de la cual difunde. Básicamente. Sucede tanto en los gases que hablo que usó ahorita, como ya lo mencioné, ya lo vimos. No lo vimos. Lo olimos. En el caso de las gases de tipo. Y sucede también, no sé si se han fijado, a veces cuando mezclan... Ay, a ver si la tengo. Creo que en algún caso yo fui a comer, estaba la hora feliz. Y llegó a la mesera ofreciendo... Esa ya no ofrecen en la hora feliz. Ofrecen en la hora feliz. Bebidas. Bebidas. Y vean las cosas obvias. Este... Ofrecen cosas para beber. Bebidas que para... Ah, sí, aquí están. Es una... Es una... Una copia de energía esa. Pues está muy bien. Es un copia. Es un copia. Ahorita se la circulo. Ahorita que lo vea la cámara. Tiene jugo de moras. Y vino blanco. A veces cuando prepara... Sangría. Ponen el vino. Ponen... La limonada. Y quedan separados. Quedan separados. Y luego, ¿qué sucede? Se empiezan a mezclar. Y se han fijado cómo se ve cuando se quise mezclar. Se empieza a poner... En lo que había sido una frontera bien definida. Bueno... Lo que estamos viendo es... Efectivamente. Cómo había un frente... Y a través de ese frente... El... La... El líquido... Tenido... Empieza... A disfundir... A través... Del otro líquido... De donde hay un... De donde había mucho... A donde había poco... O no había... De hecho, no había. Pues la difusión se necesita tanto en gases... Como en líquidos. Y a lo mejor en sueños también... ¿No les ha pasado cuando esperan que unirse a un... Metro, por ejemplo? A veces uno disfrute con el resto de los pasajes. Y otro me va. Aquí. Pero no importa. Uno disfrute. A donde hay muchos... A donde hay pocas. Dos... ¿Bien? Eso es... Fisico-químico. Terminemos. Ya terminamos con esta parte. Y seguimos entonces para... La parte de... El hecho es cuando difunde... Un gas... Y otro gas... Se mezcla. Ahorita... El gas de... Acido ociético... O la población ociético... Se desploma los gases de la atmósfera. Con el oxígeno y el nitrógeno. Los cuales... No... O no huele... O no percibimos color. En el caso de la venta de vidas... O de los líquidos también... Un líquido... Difunde a través del otro. ¿Qué sucede? Se mezcla. Entonces... Los... Líquidos... Se mezclan... Los gases... Se mezclan... Y... Los sólidos se mezclan... Con mucha presión. Tal vez... De alguna manera... Los sólidos... Ahí se mezclan... Vamos a tomar unos 25 minutos más... Para la primera vez, ¿no? Que se mezclan... Que se mezclan... Que se mezclan... Hoy... Para decirles... ¿Cuál es el experimento que van a hacer? Entonces... Los líquidos se mezclan... Los gases se mezclan... Los sólidos se mezclan... ¿De qué forma? Pues mezclas... Pero esas mezclas... ¿Todas son iguales? No... No... Todas las mezclas son iguales... No... Hay homogéneas... Hay homogéneas... Y heterogéneas... No... 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 Estas son homogéneas... Y heterogéneas... Supongamos aquí lo que nos traen estas... Homogéneas... 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 Eterogéneas... Y de hecho... Este alcohol... No es totalidad por la solución... Tiene un pequeño porcentaje de... Agua... ¿Podemos distinguir? No... No... No podemos distinguir... Cuando no lo distinguimos... Entonces estamos hablando de una mezcla... O se le llama... La mezcla homogénea... No se distingue... No... Se... Distingue... Sus componentes... En una mezcla heterogénea... ¿Conocen estas heterogéneas? En una ensalada... Hay una ensalada... Ah... Si tiene la lechuga... El queso... El tomate... No... No tan mezclas... Como un hinchado... Como un licuado... Como un licuado... Si... Eh... Hay medicamentos con las... Emulsiones... Emulsiones... Suspensiones... De hecho... Hay... ¿Qué hice antes? Este... Toma uno... Imaginemos que es este... Dice aquí... ¿Qué hice aquí el lechuga? Agítese... Agítese... Antes de tomar... ¿Así o más? Ah, no... Ese... ¿Sí? ¿O no? No... Agítese el recipiente... Es el tomate... Incluso... Hay algunos... En los cuales... Las partículas... Están... ¿Se pueden distinguir? ¿Se pueden distinguir? ¿Se pueden distinguir? Pues las mismas heterogéneas... Sus componentes... Se distinguir... ¿Se puede distinguir? Que no predeciben las muestras... Homogéneas... soluciones y las heterogéneas el más tradicional es suspensiones entonces tenemos soluciones y suspensiones por ahí, no por ahí, recientemente se ha insistido ahí que a las listas homogéneas se les debe llamar mis soluciones porque el soluto se disuelve bueno soluciones si uno revisa cualquier texto de que se boquina los temas son soluciones el concepto es soluciones hagamos un ejemplo de soluciones cuando hablamos de nuestras homogéneas mucho creo también con el concepto de homogéneo y de teogéneo porque de esas medicamentos suspensiones que se deben agitar antes de tomamos para qué se agita para qué lo agitamos antes de tomar ¿qué sucede si te adaptabas sin agitar? está heterogéneamente distribuido que dice de manera diferencial diferenciada una parte por allá y otra parte por allá el sorbete acá arriba y el precipitado abajo incluso dicen que por ahí también dicen que si no es parte de la solución es parte del precipitado en cuanto a la fase política es si no es parte de la solución no es parte del problema no es parte del precipitado ¿para qué lo agitamos? para organizarlo ya me entiendo para que se distribuya como geniamente entonces yo voy a tomar la cantidad necesaria apropiada de agente activo terapéutico para tener un efecto farmacoroso si no no te voy a actuar estoy llamando el púrlo precipitado entonces hay que homogenizar el brazo agita entonces ¿qué es una solución y qué es una suspensión? más que mezclas homogéneas heterogéneas tienen que ver con otra propiedad que vamos a terminar de realizar por decir clase ahora más quiero terminar con consiguiente gracias 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 Gracias.